El padre Henry Silva está solicitando la colaboración generosa de bienhechores para la construcción del muro perimetral de la capilla San Judas Tadeo, ubicada en Las Jaguitas. Nosotros de la parroquia La Natividad de la Virgen María estamos en la capilla San Judas Tadeo de la comunidad de Las Jaguitas, estamos iniciando esta obra que es la construcción del muro perimetral que dé recuerdo a la capilla y por eso necesitamos la ayuda de quienes quieran colaborar, de quienes quieran poner su grano de arena para esta obra. Les agradecemos de antemano los que puedan colaborar en esta obra de la construcción. Necesitamos cerrar todo este espacio para tener un poco de seguridad y luego hacer otros proyectos para dar buen servicio pastoral en nuestra comunidad. Padre, ¿es una comunidad bastante rural, de muy pocos recursos? Es una comunidad rural, de pocos recursos, en embargo, de las pocas cosas que ahí vamos recogiendo, ahí vamos echándole en la alcancilla y la gente pues aporta. Pero un aporte de alguien que pueda ayudarnos, que pueda echarnos una mano, le agradecería mucho en nombre del Señor y en nombre de esta comunidad para poder iniciar esta obra de la construcción del muro perimetral de nuestra capilla de San Juan de Estadeo, aquí en Las Jaguitas. ¿Dónde lo pueden contactar, padre, las personas que estén interesadas en ayudar? Las personas que quieran ayudarnos, que quieran echarnos una mano, pueden venir a la capilla de San Juan de Estadeo, aquí en Las Jaguitas, o bien llamar al 81-91-4027. Padre, ¿el Señor bendice y multiplica lo que se da con mucha generosidad? De eso no hay duda, que Dios bendice a quien comparte, a quien da. Dios no se deja ganar en generosidad y Él no solo da su bendición en cosas, sino en la vida misma y en muchas otras cosas que a veces nosotros no imaginamos, pero que Dios hace grandes obras. ¿Su mensaje, padre, para este tiempo de Navidad de todos los fieles católicos? Este tiempo es el tiempo del Adviento, es el tiempo de la espera. El tiempo de la Navidad es cuando ya esa espera está colmada en Jesucristo y que Jesucristo es nuestra esperanza. También para todos que haya paz, que haya justicia, que haya libertad, que no haya presos políticos en Nicaragua.